Han pasado 10 días de la primaria. Yo quiero que usted se sincere y que nos diga aquí qué provocó la derrota de Pedro Pérez Luisa. Pues le compraron el ataque de tres años y medio a Jennifer González diciendo que el PNP estaba por mal camino, que el gobierno estaba por mal camino, que ella iba a limpiar a Puerto Rico. Los puertorriqueños siempre queremos estar mejor. Tú puedes tener un Rolls Royce y quieres tener un Javier. Pero si lo compraron es porque se sienten que no está Puerto Rico mejor, ¿no? No, no, tú siempre quieres estar mejor. Tú no quisieras tener tres carros, tú no quieres viajar todos los meses. Y las fallas del sistema eléctrico. Y Marín viaja todos los meses. Y las fallas del sistema eléctrico. Oh, no, yo estoy aquí todo el tiempo. Y la gente es así, siempre quieren más. No hay satisfacción. Las fallas del sistema eléctrico le pudieron haber ocasionado a Pedro Pérez Luisa la derrota, incluyendo también la decisión de defender férreamente a la secretaria de conexión con el caso de Hermes Ávila. Le pregunto que es como director de campaña. La parte de la secretaria, te puedo decir que todas nuestras encuestas parecían que no era un hecho. Edwin, tú mencionas las encuestas. A nosotros nos mató también. Jennifer sacó lo que iba a sacar. Nosotros siempre decíamos ella va a tener entre 150, 160 mil votos y es lo que va a sacar. ¿Y que los mató? Todo el mundo pensaba, yo mismo pensaba, que íbamos a llegar a los 400 mil votos. Nosotros teníamos un plan que se llamaba 1 por 20. Teníamos 10 mil personas que esperábamos reclutar 200 mil electores. Por la razón que fuera, no lo pudimos hacer. Yo siento que fuimos responsables de la campaña, que no pudimos movilizar a la gente que esperábamos. Las teníamos identificadas. ¿Y el voto adelantado? El voto adelantado, básicamente, el correo también influyó, pero no puedo decir que se fue. Ahora mismo hay 2 mil y pico de papeletas allí que la gente no enviaron, no enviaron su ID. ¿No ganaron por el margen? No, no, nosotros perdimos porque no tuvimos nuestra movilización. Gracias.